¿Cómo les va? Bienvenidos al Show del Problema. Hoy estamos en una historia que es compleja porque yo siempre tengo mis dudas cuando viene alguien tan convencido a plantear que la mujer lo está engañando. Y a veces el trabajo es complicado, uno pasa horas, horas, horas. Y hay gente que por pasar horas termina confundido, ¿viste? Piensa que sus compañeros de trabajo ya son otro tipo de relación, sus compañeras de trabajo son otra cosa. Bueno, hoy van a escucharlo a Gustavo, Gustavo desde su profesión que labura muchísimas horas y que de verdad, hoy pensando cómo debería ser un planteo exacto de la definición de la palabra engaño, estoy buscando y digo, ¿qué es engañar? ¿Es mirar a otra persona con deseo? ¿Es estar con otra persona? ¿Es estar y blanqueárselo a tu pareja? ¿O es estar y que tu pareja no se entere y por eso es la molestia? ¿Por qué no jode tanto el engaño? De verdad pienso eso. ¿Cómo te va, Gustavo? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? La verdad que acá andamos. Hoy estamos complicados. Y hoy estamos complicados porque digo, es un tema que me pone complejo a mí. Te digo, siempre estoy en un lugar donde digo, no sé si bancarte, si no bancarte, mentís, no mentís. ¿Qué está pasando, a ver? Y ponete mi lugar. ¿Sabés lo que yo estoy sintiendo en este momento? ¿Qué sentís ahora? Es una angustia importante. Se siente un nudo en el corazón porque estoy seguro de que... ¿Cómo sentís un nudo en el corazón? No escuché nunca sentir un nudo en el corazón. Es algo en la garganta. Ah, sí. Se te anuda acá, se te anuda acá, se te anuda acá y vos decís, no puede ser, no sentís. ¿En la espalda también? Sí. Voy a tratar de recrearlo para ver cómo es porque uno cuando se anuda la espalda es horrible. No, es feo. No, lo digo porque estoy liquidado en la espalda. Es un chiste para cortar un poco, ¿no? Estamos mal, estamos mal. Estás riéndote para no llorar, ¿no? Sí, es que me pongo nervioso y me río de la bronca. ¿Qué pasa, hermano? Contame qué pasa, a ver. Mirá, estoy seguro de que mi mujer me está engañando. No sé... Y ahora pregunto, de verdad, ¿esto es una cosa que te toca el ego? ¿Que vos decís, no puede ser que mi mujer me engañe? No. ¿O en realidad querés saber con quién, para qué, por qué? Quiero saber todo. Quiero saber por qué... El que es cuerneado, es medio morboso. Porque si vos te enterás que ya te engañan y estás convencido, ¿para qué venís acá al programa, hermano? Es que no estoy convencido. Quiero averiguar qué es lo que pasa. Ah, no estás convencido. O sea, te podés mandar la macana del siglo. Yo creo que es así, pero no sé. 90%